Hay momentos muy importantes en la vida y en esos momentos son más importantes las personas que te aportan experiencia. Te enseñan valores de una u otra manera. ¿Cuáles son tus principales valores? Mi madre siempre me inculcó unos valores como el respeto, la humildad, la honestidad, la disciplina. Hablando de valores, hoy vamos a ver una película, una protagonista que admiro, respeto. ¿Cómo se llama la película? Para mi príncipe, espero que estés bien, espero que lo que estás haciendo allí lo sigas haciendo con mucho cariño. Sabes que eres un orgullo no solamente para mí, sino para muchas personas porque tú te lo has ganado con esa sencillez, con esa nobleza, con esa espiritualidad, con esa humildad. Ver a mi madre es muy emocionante, reconozco en ella una persona a la cual no puedo defraudar. Un beso muy grande, que Dios te bendiga. De verdad que una gran protagonista, digamos que de la película de mi vida. Ha sido la persona que me ha tenido hasta aquí, por ella existo, por ella soy lo que soy y agradezco mucho a Dios que me la haya puesto a ella como madre, que es mi mayor bendición. El mejor homenaje que uno le hace a sus viejos es seguir sus principios, sus ideales. No olvides eso que la vieja te enseñó. Nunca. Hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, Gavilano, Paloma. Yo me llamo José José. No dejabas de mirar, estaba sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, casaste a la madre y me diste seductor. Y me diste de comer sobre tu palma, haciéndome tu humilde servidor. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, Gavilano. Amiga, hay que ver cómo es el amor, que vuelve a quien lo toma, Gavilano. Gavilano, Paloma, sobre conto, ingenuo charlatán, que vuelve a quien lo toma, Gavilano, Paloma, sobre conto, ingenuo charlatán, que vuelve a quien lo toma, Gavilano. Gavilano, Paloma, pobre conto, ingenuo charlatán, que vuelve a quien lo toma, Gavilano. Monumental, América y emotiva. Muchas gracias. La tercera presentación del príncipe de la canción José José, Luz Amparo, por favor, Gavilano o Paloma. Mira, José José, cómo enloqueces al público, lo emociona. La verdad yo no estuve tan emocionada porque estaba muy concentrada en esta canción que tú sabes que es difícil. Y tú, bueno, digamos que tuviste unos detallitos de afinación al comienzo, también en algunos finales, entonces para que los cuides, pero también en los gestos está ese como un denominador, que son gestos que tú tienes, pero que algunos en algún momento hay que marcarlos más como el de la boca, cómo mueve la cabeza. Entonces tienes que mirar en qué punto exacto haces esos gestos. Muchas gracias. Gracias, gracias, siempre detalles. Belkis Martínez, por favor. Bueno, evidentemente yo siempre trato de buscar lo positivo y lo lindo de ustedes, pero hoy la inexpresión de la cara, donde José José canta, es como un delirio, que es ese dolor que él transmite con el seño de su ceja, su cabeza de lado, ese tumbado, como digo yo. Pero bueno, esos detallitos nada más por hoy. Bueno, muy bien. Sí, indiscutiblemente tú eres un especialista de la época dorada de José José, la más vigorosa, la más juvenil, pero la época donde él también desarrolló sus maneras, sus manías, para disimular ciertas deficiencias lógicas que se adquieren con el paso de los años. Nosotros te la hemos pedido, te hemos dicho inclusive que no la vamos a tener en cuenta como parodia o como algo ridículo. Entonces cuando están dos extremos a veces la armonía está en el término medio. Que sigas con ese José José vigoroso, pero que de vez en cuando nos recrees un poquito, nos devuelva con ciertas cosas que nos recuerdan ese José, porque de la media de los dos es donde vamos a salir más satisfechos. Yo creo que ya no es Jabilán y Paloma, ya es un zorro, se sabe todos los trucos de escenario. Gracias, gracias. Gracias, gracias José José. Fuerte aplauso para despedirlo al lobby de las estrellas esta noche de eliminación, con algunos detalles de gestualidad según la corte musical. Ay, qué cosas. Bien, bien, felicitaciones, Paloma. Muchas gracias. Tuve algunas cosas, pero es que los nervios no se quitan en verdad. Los nervios lamentablemente, aunque... Se echan a notar. No se quitan y se te notaba mucho la mirada, sí. Yo me llamo.